También muy beneficiada por esta unión entre las instituciones, estas dos instituciones que tienen una seriedad y una influencia social tan significativa como la de la Universidad Autónoma de Morelos y el Charco de Medellín. Esa cuestión social es fundamental para todos los retos que tenemos frente a nosotros, el derecho al agua, el derecho a un ambiente saludable, el derecho a defender el territorio ante la ambición desmedida y ante la ignorancia, el derecho a la información. Son todos retos que conviene atender, no solo generando conocimiento y logrando que los hechos reales, los datos científicos, sean reconocidos, sino también aceptando, reconociendo y conciliando este complejo contexto social en el que la diversidad se manifiesta todos los días. Cada vez que se logra una fusión entre entidades, no solo académicas, sino con compromiso social, la promesa de diálogo, de respeto mutuo, de consideración a las diferencias, de habilidad para convenir y obtener resultados para el bien común, comienza a transformarse de promesa a realidad y ese es el trabajo que requerimos lograr no solo en San Miguel, sino en el país. Muchas felicidades al Charco y a la Universidad Autónoma de Morelos por esta nueva relación. El Observatorio Ciudadano con enorme gusto se ofrece como aliado para ayudar a construir esa cohesión social que dará un sentido mucho más profundo al conocimiento, la investigación y la formación académica que hoy mismo, aquí mismo, ya es un hecho consumado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosana. Ahora, vamos a hacer una palabra, el licenciado Gustavo Lozano. Muchas gracias. Gracias a Charco por la invitación a la hermandad de la Cuenca que ahora acá represento. Agradecer a la facultad, a la universidad, por esta posibilidad de que uno de los nuestros, el Charco, firme un convenio de colaboración de esta magnitud que consideramos que va a impactar muy positivamente los trabajos que hacemos desde los movimientos por la defensa del territorio. La hermandad de la Cuenca es un conjunto de organizaciones que nos hemos hermanado justamente para tratar de atajar, de resolver la problemática de sobreexplotación, de agotamiento, de contaminación de la Cuenca de la Independencia. Debo decir que en el transcurso de la semana pasada y aún hoy, estamos tratando de visibilizar fuertemente en el contexto de todos los conflictos socioambientales que hay por el agua en México de cara a la visita del relator de Naciones Unidas por derecho al agua, por derecho humano al agua, el caso de la Cuenca de la Independencia. De los múltiples casos que el conjunto de organizaciones a nivel nacional ha presentado para que sean considerados en la visita del relator de la Cuenca, el caso de la Cuenca de la Independencia es el único caso de agua subterránea, no de agua superficial. Son casos todavía mucho más difíciles de visibilizar porque al no estar frente a nosotros el río o el lago...